Propongo una tregua, no quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Táiganos tequila, whisky y un litro de ron Hoy se hace una orgía de bachatas de licor Estos reyes no quieren dolor De una supuesta reina